Hola a todos, vamos a ver un nuevo video del calendario de adviento, día número 22 de diciembre, o sea día número 22 del festival de invierno de este calendario de adviento de la navidad 2023 Así que vamos a ver que nos dan en esta nueva puerta, ya en unos cuantos días es navidad, así que espero que estén reclamando todos sus huevos de la navidad del futuro en el minijuego de historia Bueno aquí lo tenemos, es un nuevo accesorio de una taza de café, bueno bueno Kitsune vamos a ver como te queda esto, perfecto, está un poco pequeñito Este nuevo accesorio es de categoría poco común y es un gorro con forma de taza festiva y se ve muy pero muy bien, así que un nuevo accesorio por acá titanes que lo podemos reclamar Así que que esperas para conseguirlo, adiós